Tengo un problema y es que mi coche es de tres puertas. Él nació así, él quería ser una berlina de cinco puertas o un Fórmula 1, pero la sociedad le moldeó como un tres puertas y un utilitario. Y tiene un problema y es que toda la gente que se siente detrás no sabe que un coche tiene muchos componentes de plástico y el plástico se rompe con las patadas y los golpes. ¿Tu coche se ha convertido en una especie de coche de los pica piedra? ¿Es eso lo que nos estás contando? ¿Se ha roto el suelo y la gente ahora puede ver el asfalto? ¿O qué ha pasado? No sé si lo sabéis, pero la mayoría de tres puertas tienen una palanquita o un botón, un elemento físico que conecta el mundo onírico de un coche con el mundo cuantitativo que tiene el ser humano que ayuda a que la persona que quiere ponerse en el asiento de atrás no tenga que subirse a la palanca de cambios para hacerlo. Sí, hablamos de la palanquita que reclina el asiento del piloto o el copiloto. Exacto. Bien, pues como todos sabéis, esas palancas cambian de coche a coche. El mío es completamente normal, es una palanca y listo. Pero tenía un problema y es que a la gente le encanta pisarla. Le encanta. Salgo de este coche y... Pero está a la altura de los pies, imagino. Sí, pero claro, no es cuando lo pisan de estar sentados y mirando al infinito, sino de cuando salen. Yo digo, cuidado con la palanca. Y la gente no tiene cuidado con la palanca. No sé si es porque no saben lo que es una palanca, porque no saben lo que es cuidado o por si directamente me ignoran. Yo creo que es por la misma razón por la que a mí me ha sorprendido que la pisen. Y es porque normalmente esas palancas están en la parte alta del asiento, a la altura de la mano. Puede ser. Ha tenido que usar la palanca para entrar, o sea que no... Bueno, claro, sí. Es verdad. A lo mejor se les olvida, no sé, no sé. No sé, la verdad. El caso es que hoy, o sea, ya la palanca ya ha llevado golpes, ha llevado movimientos bruscos, empujones, pero siempre ha ido doblando ese poco a poco y diciendo yo estoy aquí, me diseñaron para aguantar esto, me diseñaron pensando única y exclusivamente en que la gente me iba a pisar y puedo aguantar un par de golpes, pero hoy llegó su límite. He dicho a mis compañeros de clase, si queréis os acerco, porque algunos van para Oviedo y otros quedan en pueblos cercanos a Oviedo, que gracias a Dios están conectados con la carretera y autopista y puedo parar a dejarlos en 10 minutos. Y cuando ha salido mi compañero, no creo que con maldad, porque no creo que nadie haga eso con maldad, ha salido y le ha pegado tal patadón a la pobre palanca que se ha descuajeringao. Se ha roto. He tenido un pequeño duelo por ella en un parking. Lo primero que he buscado es Aliexpress, palanca 206, asiento. Y esa es mi vida. Ahora mismo tengo dos problemas con el coche y es la palanca y el otro son los faros, que parece ser que quieren destruir mi autoestima y mi humor. Porque por las mañanas me levanto alegre, me levanto contento, me levanto activo, me levanto diciendo, eh, hoy es mi día, hoy voy a tener los dos faros encendidos. Aspiraciones ambiciosas de un hombre. Pero el coche me mira a los ojos y me dice no. Me mira y me dice, yo no, no sé qué coche vas a llevar tú, pero yo no me ofrezco a ir con los dos faros encendidos. Quizás uno, quizás el otro, quizás el faro direccional sí, pero el otro no. Y he probado de todo, he ajustado más los conectores, he cambiado un poco, me va a tocar llevarlo a un mecánico por eso, pero es una lucha que es demasiado difícil para mí. Yo llevo varias semanas luchando contra él y cada vez siento más aprecio por los técnicos de Fórmula 1. Bueno, allí no tienen que lidiar con faros, pero... Bueno, hay una lucecita atrás, pero creo que está bastante automatizada. Ahí tienen que lidiar con cambiar un morro entero o un coche, como en la Fórmula E esta eléctrica. En la Fórmula E, sí. La verdad es que tiene su punto cómico, porque la Fórmula E, para quien no lo sepa, es una categoría en la que corren coches eléctricos y los coches eléctricos no tienen autonomía suficiente en sus baterías como para durar toda la carrera. Entonces, hacia mitad de la carrera, en lugar de hacer una parada en boxes como en otras categorías en las que te cambian las ruedas o te ponen más combustible o lo que sea, pues esta gente se baja del coche y se monta en otro coche igual, pero con la batería cargada y sigue. La verdad es que la primera vez que lo ves, si no lo sabes y no te lo esperas, es un poco cómico, la verdad. Dices, guau, esto es tecnología punta, esta gente está avanzando en el mundo del automóvil, pero todavía les falta un poco. Y esta parte de la Fórmula E, que sabía que iba a traer un pequeño discurso por parte de Diego, me lleva a hablar de los patinetes eléctricos. Uf, tengo opiniones fuertes acerca de este tema. Dejo que te expreses. Como bien sabemos, en Madrid capital, hace poco han probado que los patinetes eléctricos y demás, ¿cómo los llaman? ¿Monovehículos de desplazamiento? No conozco esa terminología. Estos aparatejos han calado en lo de la sociedad, cada vez parecen ser más importantes, sobre todo en ciudades como Madrid, pero a mí lo que me ha impactado es, primero, la potencia que tiene uno de esos bichos. El otro día vi a uno mover una furgoneta. Guau. Guau, sí. Es eso, ¿verdad? ¿Lo viste en un vídeo o algo? Sí. O en directo. Fue un vídeo, fue un vídeo. Necesito el link para ponerlo en la descripción, en las notas del episodio después, porque primero quiero verlo y segundo quiero que lo vean nuestros escuchantes. A ver, seamos claros, no es una furgoneta tirada en medio de la calle que alguien tiene que mover porque si no los bomberos no pueden pasar a rescatar a un gato en un árbol. No es una furgoneta de cuatro toneladas atascada en arenas movedizas. O sea, sería una furgonetilla pequeñita, ¿no? Imagino. No, no, no. Es un tío diciendo, quiero que veáis la potencia de esta cosa, porque la gente va a pensar que esto es un juguete. Tiene mucho... No sé cómo les llaman. No sé. ¿Parcells? Es que me suena muy a Star Wars. ¿Parcells? ¿Parcex? ¿Parcex? ¿Pesex? ¿Parcex? Parcex son otra cosa. Que yo sepa, Parcex son una unidad de distancia utilizada en términos astronómicos. Creo que... No sé, no sé. Ya lo veréis en el vídeo si alguno lo ve. Y el tío dice, voy a probar a quitarle el freno de mano a esta furgoneta y a moverlo. Con esta potencia y lo mueve. Increíble. Yo la verdad es que no he usado nunca uno de estos, pero con las bicicletas eléctricas de Madrid me sorprendió también bastante la potencia que tenía. No sé si... No creo que una bicicleta de esas aún en máxima potencia pueda mover una furgoneta, la verdad. Pero me sorprendió, la verdad. O sea, además es que como que no lo puedes controlar bien, no es un botón al que le das o un... No sé, algo que manejes con la mano. Se activa automáticamente cuando empiezas a pedalear pero como con un poco de lag. Entonces es como pedaleas y el cuerpo se te acostumbra a tu pedaleo y medio segundo después haces como... Y te sientes... Te sientes muy veloz durante unos instantes hasta que empiezas a temer por tu vida porque no estabas preparado. Pero sí. Vehículos... ¿Cómo era? Monovehículos electrificados tienen potencias sorprendentes. Llamémoslo cheneiques. Llamémoslo parsecs. Parsecs. Es un buen término, la verdad. No, es... Vehículos de movilidad urbana creo que se llama. El caso... El otro día vi de este mismo hombre vi un vídeo en el que hablaba del mejor monopatín eléctrico. El mejor... Claro, estoy imaginando ya que es probable que haya toda una comunidad de amantes del monopatín eléctrico y que tengan ahí sus debates de... Si siguen habiendo amantes de la Fórmula 1 tienen que haber amantes del monopatín eléctrico. Siempre dices eso, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay mucha gente. Hay mucha gente. Cuando ponen las carreras se ven niños en la audiencia y niños llorando porque su piloto favorito pierde y cosas así. O sea que no es... Es verdad. Quiero decir, también se ven muchos niños en el McDonald's y eso no lo hace necesariamente buena comida. Pero... ¿Y qué? O sea... Lo que te quiero decir... O sea, eso demuestra que van niños al McDonald's y que a los niños les gusta. Bueno, nos estamos yendo. No creo que a la gente le interese esto tampoco. El caso es que el monopatín en cuestión tenía dos motores, uno en cada rueda. Por lo tanto, no sé si debería llamarse monopatín o... Es que creo que el mono viene de que... No sé si viene de que solo es para una persona o de que... Está hecho para... No, es de que solo hay uno, ¿no? Porque es decir, viene de los patines que son dos. Entonces, monopatín es que... Es como un patín pero es grande para que soltas cosas a uno. El patín tiene dos ruedas. O sea, es como si tuvieras un solo patín, una bota gigante con ruedas en la que tú te montas. Para alguien que no sepa lo que es un monopatín por cualquier razón, esa descripción tiene que haber sido súper chula. Para nuestros amigos de la Florida, esa es la descripción de un monopatín. Bueno, pues... Este Two Motors One patín era suficientemente potente como para llegar a 85 kilómetros hora con una mano encima. En plano, o sea, no en bajada ni nada. No, no, no. Le daba igual. Te miraba el monopatín y te decía ¿qué es esto de falso llano? ¿Qué es esto de curva del 70%? ¿Qué? ¿Qué? No, pero... 85 kilómetros hora un monopatín eléctrico. Quiero decir, con eso literalmente puedes ir por carreteras de pueblos. Con eso puedes ir por una carretera convencional. Utilizando el término técnico. O sea, con eso quiero decir el límite de velocidad en cualquier carretera normal de un solo carril para cada dirección en España son 90 kilómetros por hora. Para quien no se haga una idea, o sea, eso es mucha velocidad. Imagino que los que hay en las ciudades estarán limitados porque incluso en un coche no puedes ir por Madrid a más de 50 kilómetros por hora y de hecho en el centro lo quieren cambiar a 30. O sea que digo yo que estarán limitados. En España por legislación vigente ningún vehículo puede superar los 35 kilómetros por hora si no tiene una licencia que demuestre que esa persona tiene conocimiento y uso de ese aparato. Por eso se limitan los monopatines y eso eléctrico porque claro un motor eléctrico ya lo ha demostrado la fórmula E tú eso le pisas y eso eso vuela. El motor eléctrico no tiene límite teórico bueno tendrá un límite teórico pero que no o sea que le puedes meter lo que quieras otra cosa es cuánto te dure la batería pero tú le puedes dar lo que tú quieras tú le pisas y vuelas o sea yo me subí un día de estos al Car2Go hice una rotonda y casi vuelco El problema de eso es que como son smarts son como muy altos y muy estrechos entonces el centro de masas tiene que estar especialmente alto en esos coches son un poco inestables la verdad ¿Hasta qué punto sabes de mecánica por ser fanático de la fórmula 1 y E? No soy fanático de la fórmula E en verdad o sea sé que existe pero como sé que existe NASCAR o IndyCar y no las sigo para nada sé lo justo lo justo para disfrutar las carreras IndyCar son coches de artistas independientes No o sea no es no es Indy de Indie I-N-D-I-E sino Indy de I-N-D-Y no sé no sé qué significa realmente pero entonces no hay coches de taburete No no son coches hay independientes uno con tres ruedas con una estructura de aluminio y otro la gente ya ve sus prototipos no 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 son coches de hecho los chasis creo que son especificados o sea todo el mundo creo creo he oído por ahí que tiene el mismo chasis pero ni siquiera lo sé Pues mi idea mola más Sé de mecánica lo que necesitas para disfrutar de la Fórmula 1 que es sorprendentemente mucho pero para nada útil para la vida diaria A ver dime algo que sepas que es necesario para comprender la Fórmula 1 pero que no te puedes extrapolar a tu vida diaria Por ejemplo la secuencia de los distintos compuestos de seco Es que compuestos de neumáticos ¿vale? O sea a ver por cómo lo he dicho o sea por cómo he enunciado yo la frase parece muy difícil pero en el fondo es simplemente saber qué tipos de ruedas hay ¿vale? para condiciones de seco Es que yo también puedo jugar ese juego ¿sabes? Yo también puedo decir Pero es más es más difícil de lo que parece si lo explico así porque tienes que tener en cuenta que tiene un super duro un duro un medio un blando un super blando un ultra blando y un hiper blando ¿Qué diferencia hay entre el hiper blando y el ultra blando? Pues uno es rosa clarito y otro es morado Y a ver se supone que el más blando es el hiper blando pero bueno esto es todo un tema de debate porque muchas veces es demasiado duro pese a ser el cuarto compuesto con la palabra blando en él pero en fin bueno no me quiero meter tampoco Luego el super duro no se utiliza nunca es uno que existe por existir pero no se utiliza en ninguna carrera y el duro se utiliza como dos veces en todo el año no sé bueno es una movida Pero eso sí que puedes extrapolarlo a tu vida diaria A ver puedo extrapolarlo para saber reconocer circunstancias en las que hay que cambiarle el nombre a las cosas pero pero no sé o sea en qué circunstancia de la vida diaria crees que eso me podría ser útil aparte de estar hablando con alguien de ello Es que este podcast es Family Friendly así que no no lo puedo decir Vale Caramelos Pez ¿Qué opinas? Caramelos Pez wow cambio de tema super radical no en realidad también también hay duros super duros blandos pues sé muy poco de Caramelos Pez la verdad si te digo la verdad ¿Qué son? son caramelos es que si te soy sincero sé que son caramelos sé que existen y sé que los he probado alguna vez en mi vida hace años pero no sé no recuerdo cómo saben solo recuerdo muy vagamente cómo es el envoltorio pero nada más ¿Cómo es el envoltorio? Tiene la palabra pez así como escrita muy grande y con dibujos de burbujitas o cosas así con mucho color bueno con mucho color como cualquier caramelo pero no sé tengo como una imagen muy abstracta en mi cabeza pero la pregunta es ¿entiendes cuál es la función de los caramelos pez dentro del entorno gráfico pez? ¿Estás dando algo relacionado con entornos gráficos? ¿no? porque estás utilizando mucho esa expresión no, no, no es que realmente es un entorno gráfico porque su marketing y todo está basado en lo que ves o sea que es realmente gráfico no tengo ni idea sé que no tienen forma de pez pero vale, pero ¿qué tienen? o sea ¿dónde te vienen los caramelos pez? en serio no lo sabes, Diego no, tío es que hace años que no o sea que es verdad que cuando fuiste a una tienda y robaste es una chocolatinera porque tus padres jamás te la iban a comprar ¿verdad? hace años que no consumo ese ese caramelo ese tipo de caramelo y creo que muy pocas veces lo he tomado ¿puedes coger tu móvil y buscarlo? por favor vamos a ver caramelos pez por cierto aprovecho este este pequeño me sale caramelos este pequeño silencio para recomendar a la gente que esté interesada por alguna razón en fórmula 1 y cosas de mecánica y cosas técnicas hay un canal muy chulo llamado Chain Bear en inglés Chain Bear que está muy chulo y explica cosas muy chulas de forma muy curiosa cadena oso pero bueno sí no sé muy bien creo que es un juego de palabras que no entiendo porque no es mi lengua materna pero no sé tengo imágenes de caramelos pez delante vale sí recordaba más o menos el logo y las cosas pero ¿pero no te acordabas de los dispensadores? no me acordaba de eso ¿en serio? o sea te juro que una empresa ha hecho marketing durante toda su vida durante toda su vida han fallado conmigo tío si alguien que lo ha consumido dos veces en su vida no recuerda su supuestamente principal característica han fallado lo siento quiero decir el caramelo realmente ni siquiera ni siquiera está bueno o sea no me acuerdo ni siquiera está delicioso lo que haces es comprar el dispensador para meter sugus dentro o otras cosas que te gusten ¿cómo va a entrar ahí un sugus Diego? o sea ¿hace cuánto que no comes golosinas? no tengo noción del tamaño que tiene esto estoy viendo un dispensador con la cabeza de Super Mario encima en fin son geniales tengo un amigo que los colecciona y bueno de ahí es donde sale el tema pondremos fotos en la descripción por si alguien quiere verlos con nosotros tengo tengo un amigo que los colecciona y me ha dicho me dijo hace poco lo malo de coleccionar dispensadores y caramelos pez es que llega un punto en el que odias los caramelos pez y yo le dije eh eh caramelos dámelos no los tires y me dijo vale me ha traído una bolsa una bolsa de un tamaño grande y no puedo parar de comerlos me encantan esos momentos en la vida es que tienes una bolsa de algo muy rico y que no deberías comer demasiado de ello delante y que sabes que está ahí para ti me encantan esos momentos como los neumáticos hiper blandos son color chicle en verdad o sea en 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 navidades mi madre suele comprar sugus y chupa chups para todos nosotros aunque el más joven de sus hijos tenga casi 20 años pero sigue haciéndolo y es como es maravilloso porque estoy hasta febrero con una bolsa de caramelos de sugus y chupa chups en mi cuarto ahí para cuando yo quiera y es maravilloso perdón continúa que solo hay tres sabores ¿en serio? solo hay tres sabores bueno vale hay uno como si fuera Netflix en consumo por demanda explícame eso o sea en el contexto de un caramelo ¿qué significa eso? ¿le envías una carta a la a la a la fábrica y te dan el sabor que quieras o como a ver primero para hacer esto más radiofónico no sé hasta qué punto es esto moralmente aceptable para Diego ¿puedo meterme un caramelo en la boca mientras cuento esto? estás buscando excusas para no parar de consumir este tipo de caramelos ¿verdad? solo quiero comerme uno este episodio está patrocinado por caramelos he cortado un pedazo pequeñito para que aunque salga mal solo sean dos segundos de risas vale no sé si se me ha cambiado la voz porque tengo que pegar más la lengua al paladar pero el caramelo fez en España repito en España tiene tres sabores básicos limón lo que parece ser una sandía o una es que no sé qué es pero bueno lo que parece ser una sandía y lo que parece ser una naranja no tienen fresa vale eso es lo que a donde quería llegar muy ocasionalmente traen el de sabor fresa pero todo el mundo se los o sea todos los coleccionistas los adoran porque precisamente los traen cada poco cada mucho quiero decir algo extraño es el mejor amigo de un coleccionista siempre y lo de pago por demanda es que tú puedes comprarte un dispensador fez y jamás tendrá caramelos de sabor coca cola jamás pero si compras diez paquetes de caramelos fez sabor coca cola sí tienes el sabor coca cola es decir que tú puedes tener el dispensador y puedes tener los caramelos pero si quieres de cola tienes que pasar por el aro tienes que entrar en su juego y hacer caso al marketing ¿cómo? no he entendido esto Rubén solo hay tres sabores y ocasionalmente un cuarto sí y el sabor en dispensadores con dispensadores y el sabor coca cola te lo venden en un paquete de diez de sabor coca cola aparte o sea tienes otros sabores que vienen sin dispensador solo el paquete y que si quieres comprarlo tienes que comprar un paquete con muchos claro pero si quieres tienes que jugar con el dispensador primero tienes que pasar por el aro con un dispensador antes imagino que estos paquetitos o sea estos paquetitos se pueden abrir de otra forma que no sea con el dispensador claro con la mano entonces ¿por qué la gente no compra el paquete simplemente y ya está? porque la verdad que es tener el dispensador es que yo creo es que yo creo que por eso no recuerdo el dispensador porque a mí me dieron un paquetito de esos y ya está compré un paquetito de esos o me compraron cuando era pequeño y ya está y no tenía noción del dispensador es como a veces me pregunto si realmente fuiste un niño o tomar por la química viene por tus 10 años en una promesa es que francamente los caramelos pez son una de estas cosas que están como muy borrosas en las memorias infantiles y la verdad es que no te sabría decir probablemente la mitad de las memorias que tengo de los caramelos pez están inventadas por mi mente a posteriori o sea que no te sabría decir no tengo información fiable al respecto como lo de los neumáticos que anda que eres fantasma decir que hay hiperblando y ultrablando se te ha quedado se te ha quedado ahí en la en la memoria el hiperblando es que no no puede es que no puedes decir que algo es hiperblando y luego decir que es duro o sea es o sea si un hombre si un hombre es hiperblando claro es como tú tú eres tigre pero no eres un tigre literalmente pues es lo mismo pero mi animal espiritual es un tigre yo soy pozas pero no soy una poza tío no sé lo que es una poza es como un pozo pero más natural y más pequeño pero fue un venino es como un pozo pero más más rudimentario creo o sea en lugar de ser un agujero que excavas tú muy bien para sacar el agua es más como un hoyo que hay en el suelo del que sale agua creo eh no sé pondremos el link a la RAE explicando lo que es una poza no tienes demasiados links que poner hoy es que últimamente tengo muy pocos que poner entonces estoy aprovechando aprovecho aprovecho ¿qué pasó con los 12 euros? estoy en esa fase en la que de vez en cuando digo seriamente a mí mismo debería llamar para darme de baja entonces ya yo me conozco y eso significa que estoy ya llegando al punto en que en las próximas dos o tres semanas voy a llamar es probable que llegue noviembre antes de eso es decir es probable que 12 euros acabe perdiendo pero los siguientes entonces no quieres ayudar a la causa eh no estaba estaba pensando alguna forma de decir que no quiero contribuir sin sonar mal como una mala persona pero ya me he rendido a ese respecto no quiero contribuir lo siento mucho si queréis escuchar cómo me justifico para no odiarme tenéis el episodio 11 creo ya no sé cuál es creo que es el 11 es que llevamos tantos episodios grabados en tan poco espacio si estamos bastante productivos últimamente la verdad siempre nos pasa lo mismo empezamos super venga a tope ya no lo vamos a volver a dejar nunca una semana libre jamás y luego Rubén se queda sin internet yo me voy al pueblo y luego el meteorito que apunta a la tierra finalmente está ya en Asturias Oviedo y en un punto aleatorio de Madrid donde justamente este Diego es importante clarificar que Rubén vive en Oviedo de Asturias no en Oviedo de Florida que por lo visto hemos descubierto recientemente que existe un Oviedo en Florida y que es probablemente más popular que Oviedo de Asturias y que es probablemente la gente que nos oye de Estados Unidos donde piensa que realmente vivo te imaginas tío sería maravilloso obetenses estadounidenses si si estáis ahí escuchándonos por favor decidnos algo inglés o español nos da igual esto esto lo descubrimos porque Rubén preguntó donde podía comer pollo asado en Oviedo pero eso está en el podcast o lo estás repitiendo porque no estaba en el podcast esto lo estoy diciendo porque está en una grabación que hicimos muy tarde en la noche y la descarté inmediatamente porque era horrible y no hablábamos de nada con coherencia y era todo muy extraño así que hablábamos de pollo yo creo que es suficiente acabamos viendo memes en el en directo en el subreddit de Madrid Madrid España pero eso es lo que vende a la gente escuchar a dos tipos hablando de memes que no pueden ver porque es un podcast vale vende la verdad es que abro votación abro votación creo que usted llamabas Laura señora escuchante que nos preguntó sobre el agua sí Laura y todas las demás personas que escuchan este podcast si este vídeo si este podcast llega a un comentario diciendo quiero oír eso lo subiré lo subiremos no lo subiremos a Youtube yo subiré lo mío aunque sea solo mi parte vale está bien si queréis escuchar a Rubén hablar solo con el vacío los comentarios importantes no los pongáis en vuestra app de podcast porque no los vamos a ver los ponéis en Youtube o nos lo decís en un tweet o en un email o no sé en algún sitio que veamos bueno por donde iba ya solo termino la historia no tiene tanta vaina pero bueno por no dejar la historia sin terminar Rubén preguntó dónde podía conseguir pollo asado en Oviedo Asturias España en Twitter yo le dije que preguntase en R barra Oviedo medio en serio medio de broma porque no sabía si existiría un subreddit para Oviedo pero busqué en Reddit y había un subreddit para Oviedo r barra Oviedo y bueno pues empecé a mirar todo estaba en inglés pero en el subreddit de Madrid España también hay muchas cosas en inglés así que bueno no sorprende el caso es que después de unos días le dije a Rubén lo mismo le dije pregunta en Reddit y me dijo pregunta tú y pregunté y poco después de preguntar estuve curioseando posts en ese subreddit y llegué a la conclusión de que ese Oviedo está en creo que está en Florida no sé si era exactamente en Florida bueno en algún estado de Estados Unidos pero alguien ha preguntado dónde conseguir un pollo asado así que bueno si alguien vive allí puede ver ese post y oye pues ahí está a Rubén no le va a servir pero en fin o si si alguna vez vas a Oviedo Florida pues bueno ¿cómo es? ¿podemos revivir un poco de ese capítulo y buscar en Google Maps a la vez Oviedo vamos a ver Oviedo Florida que no tengo internet que no tengo internet vale esto es más radiofónico esto es más radiofónico búscalo tú y descríbemelo venga Florida Oviedo Florida Estados Unidos vamos a ver Flores Estrada Oviedo no eso no es Oviedo Florida está al sur de Sanford al nordeste de Orlando vale y bueno parece un suburbio más bien de Orlando pero está bastante cerca hola hola tío está bastante cerca de Orlando y Orlando es bastante grande no sé tiene un instituto de secundaria llamado Oviedo High School ay dios como mola agrándelo ponlo en plan en plan Street View y dime qué ves lo acabo de abrir tiene 37 reseñas una media de 3,9 leme las reseñas leme dos reseñas a ese voy a ese voy mira tiene fotos de un campo de fútbol americano o rugby no sé no sé las diferencias entre ambos deportes así que no te sé decir si está en Estados Unidos o sea tiene un un tenedor gigante sin el palito del medio a ver espérate es que no se ve en la foto me parece que no tiene un tenedor gigante o no tiene un tenedor gigante es que no se ve el campo completo tío pero diría que no bueno vamos a vamos a las reseñas vi al decano asaltando una cucaracha en el pasillo te estoy reportando no sé esto es genial es que es que lo curioso es que puedes pensar que es una mala traducción pero leyendo el comentario en inglés dice exactamente lo mismo o sea bueno no sé si Dean significa decano dean intuyo que sí pero dice eso Dean bro bueno pues yo creo que ya ha quedado un podcast bastante majo yo por mi parte no tengo nada más que decir salvo portugal únete ya la verdad es que esto da para otro podcast casi pero a mí me gustaría una unión ibérica me gustaría lo llamaría su unión ibérica lo llamaría iberia evidentemente reino o república de iberia ya no me voy a meter en debates políticos pero pero no puedes perder no puedes perder la identidad de españa quiero decir que identidad de españa identidad de españa iberia somos el motor de la historia españa es el motor de la historia es totalmente cierto solo la sangre mueve las ruedas de la historia en fin no pero es verdad no somos el motor de la historia a que te refieres con motor de la historia que la historia se ha movido gracias a los españoles si la historia del submarino por ejemplo pues a lo mejor porque lo inventó un español pero la historia del chupa chups tú sabes la primera guerra mundial ¿por qué fue? alguien se estaba peleando por un plato de jamón ibérico dime que era eso por la no por la posesión de Alcez y Lorena ¿quién tenía qué? a ver fue uno de los muchos factores no esperaba que dices un dato serio fue uno de los muchos factores vale pero ¿sabes a quién le pertenecía Alcez y Lorena al principio? ese a ver si te refieres al principio del todo probablemente a alguna tribu gala o sea empezando por ahí ¿vale? o germánica en todo caso o sea vale 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 y antes de eso no sé alguien habría antes probablemente ¿quién descubrió América? ¿eh? ¿quién descubrió América? ¿sabes que hay mucha polémica acerca de esto de este tema? sí todo por parte de personas que no son españolas y tienen envidia todo por parte de anti españoles exacto de hecho voy a compartir con vosotros una frase y es que todo buen español debería mear siempre mirando hacia Inglaterra explica eso ¿es por la armada invencible? la verdad es que es una de esas múltiples frases que uno lee se busca frases sobre España vale como la de fuentes muy fiables entonces entiendo como la de como la de no es una frase muy famosa de un coronel creo que es Blas de Neza pero vaya que hay un montón de ellas como no hay lugar en el mundo en el que no haya la tumba de un español esto se lleva diciendo desde que Nadal desde que Nadal empezó a ganar premios soy español ¿a qué quieres que te gane? eso llegó a su pico entre 2010 y 2012 cuando Nadal bueno creo que sigue ganando cosas no estoy metido en el tenis Nadal gana muchas cosas ganábamos también la selección española de fútbol ganaba mundiales y Eurocopas y Fernando Alonso ganaba carreras todo eso es historia ya ¿Fernando Alonso podía ganar carreras en algún momento de su carrera? perdona pero Fernando Alonso tiene dos títulos mundiales bueno perdona tiene dos títulos mundiales y prácticamente pues no se le nota quedando octavo todo fan de la Fórmula 1 reconoce que es uno de los mejores pilotos actualmente el caso es que ahí se formula una frase que no sé yo hasta qué punto es cierta y seguramente no lo sea pero queda bonito somos el motor de historia por todo quiero decir ahí tenemos ¿cómo se llama esto que está en Cantabria? Altamira ¿sabes? mira voy a aprovechar es que España no existía cuando se hicieron esas pintadas que te calles es que vas a hacer como Esperanza Aguirre y decir que España tiene 3000 años de historia porque es que no es verdad yo destapé la trama Gurtel Diego una trama que se venía desarrollando en España desde los tiempos de Altamira si alguien tiene caramelos de otra parte del mundo he dicho fez de nuevo si alguien tiene caramelos de otra parte del mundo que sean interesantes de algún sabor que no hayamos comentado aquí o que sea otro paso evolutivo más en los caramelos y queréis mandarnos una foto un enlace un comentario una descripción como la de he encontrado al decano peleando con una cucaracha nos parecerá bien estamos aquí para escucharos os queremos un montón sobre todo a ti Laura de hecho sí todas las personas que habéis interactuado con nosotros o sea Laura pero sí pero si alguien más quiere entrar en ese club solo tiene que dejarnos un comentario yo estoy seguro de que en Podcast 3000 hay una comunidad enorme de gente viéndonos con VPN desde Estados Unidos sí tiene que ser porque nuestra audiencia en Estados Unidos sigue siendo inexplicablemente alta en comparación con la audiencia en España no sé yo he empezado a sospechar que en realidad sí que vivo en Oviedo Florida no es que ellos piensen que vives en Oviedo Florida es que tú piensas que vives en Oviedo de España pero es mentira estás yendo un curso bilingüe en español y por eso todo el mundo habla en español allí dicen yes pero yo pienso que es asturiano todo tiene mucho sentido ahora aprovecho para cortar antes de ir a comprobar que lo que hay al lado de mi casa es un alimerca y no un Walmart espero que internet vuelva sed felices comed arroz ir por la sombra porque tiene fibra y no tiene gluten ahora no que ahora hace frío ir por la sombra no ahora hace frío ahora hay que ir por el solecito ir por la sombra si vivís en países en los que ahora mismo hace calor bueno sí claro si vivís en Argentina bueno es que si viven en Argentina está empezando la primavera o sea será como aquí en abril o sea que ir por el solecito igual si vivís en en alguna zona en la que haga calor siempre pues yo que sé ya sabréis cómo lidiar con la situación bueno eso enviadnos un algo si alguna vez no habéis sabido en qué país vivís o si alguna vez habéis tenido que saltar desde más de un metro de altura si tenéis perro o si alguna vez os ha dolido de la espalda mientras conducíais no sé esto es como ASMR pero muchísimo más violento esto me está desmarañando el cerebro por dentro en fin lo hacen algunos anuncios de estos que te salen en plan pop ups que que lo cuento en el siguiente episodio igual no no que no he grabado desde que dije hasta luego hasta ahora no lo he grabado no sé lo que hemos dicho bueno si lo del número de teléfono y lo de ah y lo de que me caí varias veces ah oh ya veremos ya veremos cómo lo solucionamos cortalo bien porque porque según como lo cortes hay gente que nos quiere oír y gente que no y bueno ya corto corto ya corto ya que llevamos ya esto se está alargando esto esto se está alargando en fin gracias por escuchar y adiós adiós chau chau